hola y bienvenidos a otro episodio más de sd y estamos aquí donde lo dejamos la última vez pero notaréis la diferencia de esta espada a mí estaba machetada y notaréis la diferencia de mis cositas porque resulta lo voy a mostrar en el libro que ella tuve dos muertes y de lo más tonto quité esto y sin darme cuenta caía el vacío y cuando volví a aparecer viene corriendo no frente a tiempo y volví a caer y nada pues ahí tuve mis dos muertes súper estupendas y entonces estaba activando la la trampa el karma voy a darte yo karma y medio para que me suba un poco de nivel la espada porque la tengo me gustaba como la tenía me han envenenado era era venga que es para hoy sí básicamente a ver bruja me cago en la bruja mira qué pieza de endermación aquí montada vente para acá bicho a ver te he hecho una mano te di a poco me echarás ya a ver queda otro aquí que lo estoy viendo ahí y queda otro ahí otro más no te estoy mirando eh no te es por aludido a ver cuánto tienes de vida vale 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 tenemos aquí otro zombie no tenía pensado abrir con él ahí esperándome la puerta sabes vamos a coger cositas por aquí experiencia que la perdí toda también a ver este arco con este y así ya lo tenemos todo cogido voy a dejar que se siga generando porque volveremos a la trampa pero de todas maneras tengo varias cositas para craftear y poder sacar ¿qué? ¿qué? ¿cuándo has dicho de esto? ¿qué haces? ¿no? ala para tu casa ala para tu casa eso voy a dejar las cositas por aquí a ver esto esto yo voy a meter a cabo la esto la granjita de Playmobil de Playmobil esto para poner las ovejitas las vaquitas y a ver si nos salen dos pollos por lo menos ah ya sí que lo necesitábamos eh y la granja de árboles también ya que está casi a ver la granja ya está lo que pasa que faltan las vallas ahí ya lo que estábamos acabando ya y nos lo acabamos vamos a abrir este ahí y que me ha dado moneditas de estas un ojo de Enderman y un donde tenemos los pergaminos estos aquí mira ahí vale entonces vamos a craftear uno de ellos un crafteo es así y y donde lo tengo esto y esto vale ya tenemos uno completado y luego quería probar a ver si me servía porque mmm yo creo que necesitaba cristales tintados así el servo y uff esto no coño pues no no sé por qué este no me deja el acueducto es este bueno ese lo tengo para mirar aquí este cristal tintado es que yo creo que ah será este no mira pneumatic servo pneumatic servo ah no es si es el mismo coña ya te lo hice yo voy 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 porque es que salían ya los zombies ya estaba por aquí voy porque quiero que me suba la espada ah mira estos son del towncraft mira ya me modifico vamos a ver ah vale le di a este creo vente vente que de hierro por ah porque tengo que reparar la mía de hierro de hierro vale y ahí tenemos hierro mmm si tiene que haber venga acá ya me quedé sin eh vente y yo mira toma en toda la boca vale bueno con un gote de sobra eh que yo no mire para nadie eh bueno cuando quieras apearte ay adiós donde esta el esqueleto que es en esta que esta bugueada no me fastidies que esta bugueada cuidado con la arena ay ay vale ya esta lloga no ahora si cositas 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 porque voy a volver a cerrar es tonteria si pero mientras estas entonces sale un creeper o un mixto y que ah bueno seria la tu tercera muerte que gracioso es eh como me quiere como me quiere ver lejos mmm nada vale voy a poner las cosas para allá y vamos a coger que paso yoga que no me salen las cuentas oh ahí que si que puse muy bonito aquella y todo lo que quieras pero que ahora ponemos la tierra encima tengo que subir la valla ahhh a ver voy a seguir echando porque estoy generando lava aquí que me interesa que haya al lado del tinkers si y tu así ya casi estas reparado del todo entonces esa esa no se porque no me la deja hacer vamos a reclamar de todas maneras esta mira ya hay pescadillos para comer yoga bien ay pero si ya había bueno pues ahora hay mas ah vale vale hemos completado esa vamos a mirar porque quiero seguir completando ah vale esta a lo mejor no me la deja hacer porque necesito completar una mas esta tambien tengo que completar una mas esta aqui y tenemos 4 vacas a ver estas me dejan porque tenemos 2 pero infiedra la infiedra no me acuerdo como se hacía ui 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 que cerca estas de mi eh tira para alla ahora al final me acaba cascando fijo vale a ver eh si porque doy burbujita hazlo que te paso que me he comido la carne un poco podrida ya a ver eh 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 vale voy a hacer tenia yo cocinando porque sabia que lo iba a necesitar tarde o temprano ahi esta piedrita oye oye los monstruos te dan tierra puede ah no este lo tenia yo de antes vale vale na 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 confusión lapsus vamos a poner este aqui porque este me va a interesar para hacer cosas no tenia ahí un cubo tiene que haber un cubo por aqui aqui nos cogemos una de lava lo ponemos no me digas que no hay reston pues no no te lo digo te lo afirmo eh si no te lo digo no pero esas no las quiero tocar por ahora mirao aqui la batalla campal epica y toda venga todos pa casa hombre mira el creeper ya me ayuda vale perfecto voy ahora eh venga circulen esto me es peor que la m30 macho a ver toma toda la cara eh de gratis vamos a disparar a estos porque me interesa que vengan ahi vienen todos madre mía a ver como sois tan lentos almas caritativas eh a donde vas tu a ver es un creeper montado en una araña pues si asi como lo ois a ver si baja anda baja el creeper vente vente que para ti tambien tengo y creo que ya esta yoga vamos a poner antorchas eh que por ahora lo vamos a dejar estar hola solo vengo a coger cositas a comer un poco y a mataros que os parece la idea a mi perfecta a mi perfecta fuera adios donde esta el cabron que no me extrañe que este donde hola baja baja no me fastidies hombre y me deja mira donde me deja las la sender pel mítico toma esa de regalo venga hombre venga venga cabreate cabreate con que se esta quemando eh eh si caete caete ay que si que si déjalo para el agua chico venga vaya hombre vaya hombre mira nos da resonant ender nos viene bien venga hombre muérete ya jo mio lo que les cuesta morirse eh vale perfecto esto por aquí y ahora voy a hacer lo que tenia pensado que es cojo un cubito de no cojo un cubito de donde habia una de resto en yoga en gotas valiosas y corazones aquí perfecto vale pues vamos a completar una de las quests porque eh tu aquí no aquí ahí esta y tenemos esta completada si y en teoría pero vamos a ver que mas tengo que completar oh nether quest a que tenemos que viajar a otra dimensión creo que me estas contando pero que te estoy contando a ver charger bueno aquí necesitamos la vida curiosa hermos no lo digo yo Vale, voy a mirar por aquí Si tenemos alguno Vale, estas son maquinarias Mod Haunter Aquí mira, tenemos cuatro completadas Esta 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 Y la del Creeper Que me voy a coger la mochilita No, una mochila que te da un regalillo Y me da No Una mierda de árbol Una mierda de árbol Nutmeg Sabling Nutmeg Sabling Punta de hierro Uy, es él, digo yo, madre mía Vale Fijo, fijo Vale Estamos escasos de comida aquí, eh ¿Que estamos escasos? ¿Que? ¿Donde está la comida? Uy, manzana Me la llevo Vale Eh Vamos a mirarlo Así ¿Cómo se hace este? Me cago Anda que no piden nada Los tontos Voy a guardar esto por aquí Porque son Esto A ver Esto 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 No hay más que comer aquí Y vamos a ir Bueno Aquí voy a dejar los bloques Que no voy a utilizar ahora Perfecto Mira aquí están los huevillos Así que voy a dejar estos Dejar esta El trigo Que ya podemos hacer un par de panes Que tengo esto ahí colocado Y no lo quiero mover Para cuando nos deje hacerlo Una Que más tenemos para dejar Tenemos para dejar por aquí Esto La máquina esta Que ya cogimos la La quest Así que la dejamos por ahí Esto y esto 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 es comida La que Está ahí ¿Qué? Uy no me asustes Hombre Dios que sustos Me da eh No Que vi un huevo Aquí Azulito Pero este Va a ser que no lo vamos No lo vamos Me cago Miraros Lo que hay aquí Madre mía Botanical Tierra Tierra húmeda ¿Cómo coño se hace la tierra? Creo que se hace con un pino Pues coges tierra Le metes agua Y ya se humedece Mira si Pues entonces lo primero Que vamos a hacer es Creo que hay hierro Si Molden ingot Vamos a coger dos A ver A ver A ver Yoga Yoga Espera Que me estás Tierra húmeda Vale, 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 vale No que me estaba liando Yo tengo que hacer las cizallas Y te me dio la culpa Sí A ver Aquí Cosas Ahí Solice un cofre Por cierto Tienes aquí en esta mesa Cosas Mira Aquí tenemos el pino Sí Sí Sí, sí, sí Lo tengo ahí Déjamelo ahí Déjamelo ahí Vale Tenemos aquí Para hacer polvo de hueso ¿Eh? ¿Y estos huevillos? Me los dio una Pero cuidado que son malos, eh No, no, no El árbol con forma de huevo frito Ah, eh Ya te lo dije Lo que me soltó la La bolsa Pero bueno Hasta que no hagamos La zona de La zona está Casi acabada ¿La de los árboles? Sí Ah, vale, vale Es que andaba por aquí A ver si había algo de Ay Me encanta el color De esta madera ¿De qué madera? Del pino Ah, el labeta Ah, es guapo Es oscuro Por eso me gusta A ver Entonces El de roble oscuro Vamos a hacer una de tierra Porque la necesito El de roble oscuro Porque es más oscurín Se llama guapo En algunas cosas También También es muy guapo Sí, a mí me gustan Los colores oscuros Es que al claro No sé por qué le cogí Un poco de manía Debe ser que las primeras casas Que dicen Minecraft Fueron todas claras Y le cogí Sí, el abedul, eh Sí, le cogí un pelín de tierria Un pelín También yo No sé por qué Pero yo hacía Los colores de abedul Eso sí Buah, yo le cogí una tierra Una tierra Ay, Dios Estoy haciendo una quest de tierra Y le cogí una tierra Y luego ¿Dónde ve el roble oscuro? Sí Claro, fue ver el roble oscuro Y se acabó la veto Sí Ahí, ahí, ahí Perfecto Vale Nos hacemos Lo que nos pide Y ya tenemos otra quest Ahí Ahí la tenemos Vale, y ahora nos pide hacer El Petal apotecari A ver Lo que voy a hacer Con estas hojas Va a ser un poco de tierra Porque lo vamos a necesitar Sí Bastante ¡Hala! Mi tizura de pata Bueno, pues la tierrita ya se hizo Vamos a coger Porque la necesito Eh Y necesito crops A ver Yo sé que tiene que haber por aquí Donde no lo sé Porque somos unos desorganizados Perdonado 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 Ahora tendría la culpa Lo tenemos los dos Oye Yo Por lo menos Uno El encima de valioso Está ordenado ya Madre mía Espera Que ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cómo lo vi! Ahí Vale, crops 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 Ahí Entonces ahora Eh No tengo así una zona específica Así que por ahora Voy a ponerla aquí Espera, eh Espera que me la va a liar Ya me la lió No, hombre Que es un momento Bueno A ver Es que en medio En medio del pasillo Encima ¡Ey! Ahora Eso te pasa por Sí, flores Sí Pero se tenía que plantar con crops ¡Ah! En tierra húmeda Vale, 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 vale Claro Ahí Claro Entonces ponemos los crops Ahí Y ahí Vale Un momento Voy a quitar esto Por si acaso ¡Ah! Mira, sí Bien ¿Qué es eso? Del botania Vale Esto era lo que necesitaba Vuelvan a hacer Vuelvan a hacer, ¿eh? Así Y entonces necesitamos Esto Creo que era así, ¿eh? No me hagáis mucho caso Pero me parece que sí Ahí está La apotecari Y entonces ¿Dónde tengo el libro? Ahí Ya tenemos otra quest Completada Reclamamos Esta Vale, tengo que hacerla Pure Days Estoy haciendo Esto de arriba Porque va a ir ¿Y cómo hacemos la...? No me acuerdo cómo se hacía la Pure Days Esta Es más arriba Ah, vale, 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 vale Cuatro de estos en el apotecari Perfecto ¡Yoga! ¿Dónde vamos a ponerlo? El botania A ver Por partes, ¿eh? Es que estoy con ello Aquí Vale Ya te hago sitio Vale, pues mira Toma Eh Aquí Chantajismo Chantajismo Puro y duro, ¿eh? Pero ahí no ¿Por qué? Justo ahí Justo aquí, mira Porque esto va a doble altura ¿Por qué? Vale, pues podemos hacer el pasillo Me gusta, sí Me gusta cómo está quedando, ¿eh? Eso de altura Sí, sí Me gusta Pero ¡Ey! ¡Ey! Cuando pongas la tierra ¿Eh? ¿Qué tierra? Hombre Ahí no voy a poner tierra Habrá que hacer una zona de tierra Claro Esta estaba haciendo la de tierra Así Claro O quitamos el bloque de piedra Y ponemos la tierra La tierra Uno Dos Tengo a la gata tocándome Las narices Ah, vale No estoy concentrada Yo tengo Una personilla Que me ha tocado las narices Y ya me he liado De lo que estaba haciendo Ah, sí ¿Cómo se llama? Estoy jugando con ella Ah, sí ¿Juegas más? ¿Con alguien más? No ¿No? Bueno Qué triste No Hashtag Yoga no tiene amigos Oye, ¿dónde está la...? ¿Qué? Yo cultivando tierra Y ella mandándomela No, perdona Yo me hice Mi propia tierra ¿De dónde está la tierra? Ahí Ah Coña La que hice yo No Yo estaba acabando De hacer una Vale Ahora necesito Una semilla Ah, que estabas haciendo una Te la doy yo, tonto Si la quieres No Tienes de 499 más Ah Bueno, pues nada Mira, ahí tengo la semilla Toma, yoga Ahí, pa' ti A ver, el potato Eh ¿Visteis? Construyo yoga, ¿no? Vale Pues tenéis 300 caminos Pa' ir A donde queréis ir ¿Qué es eso? Tú yete, sí Hombre, no Mira, aquí tenemos la pure Y tenemos que hacer tal, tal, tal Vale Yoga ¿Qué? Pues fíjate Nada, nada, nada No, nada, nada Que voy a hacer yo tierra ¿Qué estaba haciendo yo? Ah, vale, pues mira Los dos que te dejé aquí Me los quedo Vale Ahora me has liado A ver Vale Quiero poner Que estamos hablando de De eso de los caminos Y yo caminos no veo Porque es un camino así Giras a la izquierda Sí Y vas a dar una esplanada Que cuya esplanada era Para los arbolitos Sí Cuyo camino según Tienes antes Sí No es ningún camino Ni nada Es una esplanada Para las ovejas Las vaquitas Y dos cerdos Que no sé por qué Tenemos dos Luego me dice Que no lo escucho Pero es que no es que no lo escuche Es que no lo entiendo Ah, no me has entendido No, yo te dejo hablar Para no cortarte Ja, 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 ja A ver Oye, ¿dónde está la tierra Que puse yo aquí? Ah, vale De aquí Que te decía A ver Que esa tierra de aquí No, esa tierra no Esta esplanada de aquí ¿Me ves? Aquí Luego me dice que no Espera, espera Yoga, espera Porque estoy Estoy mirando A ver si esto No va a funcionar A ver ¿Qué has hecho? Tú funcionas, ¿no? Sí, creo que sí Y debería de hacer otra ¿Qué? Nada con piedra Ah, claro Vale Es que estaba mirando Yo aquí Claro Yo decía ¿Por qué no? Es que no me cuadraba Vale, vale, vale Yo sabía que cocine piedra Por algún motivo Por algún motivo Aparente Todas maneras Déjame Plantar En el cofre del fondo Debajo de la comida Sí Ah, por si no lo ves Quitamos este Quitamos este No, me dice a mí Que soy lioso Para las casas Pero ella me pone el cofre En medio del pasillo No, en medio del pasillo No, eh Y si no En el vídeo Removinas A ver No, es que lo estoy viendo Si es que lo estoy viendo El baúl ahora A ver Porque quiero No, pero en medio Me pone la tierra esta De las plantitas ¿Qué plantitas hay? Así Le vamos poniendo esto A yoga Vale Qué buena persona soy, eh Ahí Yo me he encopido Ah, tú Sí Buenísimo A que te quedas sin tierra Por listo Vale, hombre La vas a necesitar Tú también Eso es lo que dices tú Yo me desenvuelvo bien Yo también ¿Qué va esto? No No somos ni Romeo Vale Tenemos un pequeño problema Uy Despacio No De incompatibilidad de persona No te muevas No Pero no te muevas ahora Ahora sí Vale De De planos ¿Por? Ahora, ahora, ahora Ya empieza a hacer su magia Con los malos planos ¿Por qué? ¿Eh? Claro Porque A ver si te comento A ver Esta tierra va por aquí Pero claro Si yo quiero subir aquí Un muro No me subía ¿Por qué? Por eso Porque tenía losa Ah Por eso Oye, de verdad ¿Pero cuántos huesos voy a tener que gastar Alma de cántaro? A lo mejor no Necesita el hueso Necesita la regadera Los huevos El mapa es Pequeño y no ave Mirao Meca Un super árbol No es tan super árbol No es tan super, eh No es tan super, eh Los huevos mejores Ya, yo no lo he de una ronda Ay Vale, entonces ¿Qué es lo más? Ah, mira No lo he de una ronda No lo he de una ronda No lo he de una ronda Necesito otra No te voy a quitar ni nada De la que vienes me traes comida Joder, pide más que haciendo, macho Madre, que mal me va este botón, macho ¿Qué te pasa? El shift me va fatal Normal que antes me cayese dos veces Ay Él se descojona Pero vamos, a mí no me hizo ni puñetera gracia Toma Esto para que hagas tierra ¿El qué es eso? Toma Ah, mira Uy, uy Uy Ay, mira que bien Gracias De nada A ver Vale Entonces ahora me voy a poner aquí Eh La semilla Y los pétalos Porque voy a hacer otra Pure Daisy Va Y el cubo de agua Y eso va Estoy dando más vueltas Vamos ¿Otra Pludy qué? Purideisi O Daisy Pure O, bueno Adelbotania Pludideisi ¿Sabes? Esto es, eh Pludideisi Como Como fue la otra palabra Dejad en paz Dejad en paz, eh Que fue una confusión A chucha a correr En el vídeo de The Bad Dayland Es que hice un vídeo de... Estoy subiendo al canal nuevo El Dead by Dayland O Dayland O como queráis llamarlo Y es un juego que la verdad me fascina Porque me encanta Es un juego que me encanta Y sí que tengo pensado Intentar hacer un directo con él Lo tengo pensado La verdad Y yoga se descojona vivo Esta me la voy a llevar Bueno, anda, vale Ah, lo de amiguito Amiguito Corre Es que no se solta Una superviviente Y en vez de decir Echa a correr Se me soltó A chucha a correr Sí, no sé por qué Fue lo primero Que se me vino a la cabeza Y yoga cuando vio el vídeo Lo primero que me hizo Fue decirme Con que a chucha a correr, eh Fue lo primero que me dijo No, me dijo Oye, me gusta el vídeo No A chucha a correr Oye, te dije que estaba bien el vídeo Hombre, estaría bueno No me las tijeras encima A ver si acaba esto Mira, aquí está Perfecto Lo cogemos Vamos a coger el libro Porque esta ya la tenemos Para completar Mirar Y Me voy a coger la mochila ¿Y cómo hacemos el peste? Uf Pues no lo sé, yoga ¿Regando? ¡Uuuh! ¿Qué has hecho? Mira, tres para mí Y tres para yoga ¿Yoga toma? Encuéntrame ¡Qué difícil, madre! Toma Ponte lo donde va el escudo Abre si el menú El escudo Y lo pones El escudo Ah, vale No La pechera Dices ¿No? Sí ¿Los tres corazones? Sí Alemana Pum Mana ¿Y qué hace? Bueno Tú espera La solar La de Dei Dei bloom Y te da dos dei bloom No sube corazones ¿Cómo que no? Si a mí me subió los tres Pues a mí no A mí sí ¿Será que tienes que comer, yoga? Me faltó un musleto ¡Jole! Por un musleto ¡Madre mía! Es que de verdad Le tengo que andar siempre Recordando que coma, eh Ah, ahora Me están subiendo A ver A ver Es que solo me doy cuenta Cuando veo ahí A la derecha Straving Mana Splider Pero el mano Splider A ver ¿Qué me hago? Creo que era con esto Y un pétalo ¿Visteis? Es que yo me lío Yo me lío ¿Me lío? Ahí Sí Me lío Me lío Que no se va a ir ¿No? ¿Por qué te líes? Porque vas a hacer carteles fijos Estoy... No te digo yo No Eh Pero bueno A ver Mira Viene por aquí Y pone Ahí ¿Era el revés? Sí Y ahora una mana pool Pero esta no me va a servir, eh Tiene que ser una mana pool O sea, tendría que hacer la day blue Que la day blue Se hace Vamos a mirar el crafteo Ahí Qué susto Ahí No No Flora generadora La day blue Vale Necesitaría dos pétalos amarillos Uno Boa Tengo que sacar las plantas Y Eso O lo hago fuera de cámaras O lo paso a cámara rápida Entonces por ahora En cosas valiosas Voy a dejarlo de Esto ¿Qué se está quemando? ¿Cómo que se está quemando? Ay, la leche Oye, que se quemaba algo Cosas valiosas Voy a dejar todo eso No No, no No veo a nadie que se queme No, no, no Vale Ay Entonces por ahora Este lo vamos a dejar Skinfar Vale, este si era que tenía que hacer El plastic planting ¿El qué? Ay, perdón Que si verás el cartel aquí arriba Sí A ver Vamos A ver cómo hacemos esto Mira Aquí están todas Y necesitaría Esta Y la blanca Sería Con Daisy No, la blanca ya la tengo Y la receta de la blanca Ah, bueno Tierra húmeda Ah, vale, 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 vale Pues no No sería tan difícil, eh No sería tan difícil No No, no, no A ver A ver Una pregunta Te pongo animales Cuadra Establo ¿Qué te pongo? Eh... Pues lo que te dé la gana Yoga Me da que me da lo mismo Animales Vale Ahí no crece Está fuera Ahí Ahí Sí Ahí tienes que crecer No me fastidies Venga, hombre Pues no creció ¿Viste? Ahí Al final voy a tener que activar la mierda La trampa Por culpa de la Beto, eh Verás A ver, pero ¿qué chocas con este? Pues nada Te pongo más adelante, hombre ¿De dónde vienes tú, alma cándida? ¿Quién te fue a hacer una visita? ¡Ay! Mr. Zop ¿Qué? ¿Qué? Pues pedazo de bicho, ¿no? Te quita las antorchas ¡Ah! Pues no lo dejes, eh No Porque nos spawnea aquí hasta el tato O eso O me dio una antorcha Hombre, dudo que te la haya dado, eh Sinceramente No, porque el carne podría no me dio Pero... No sé No sé Claro, es que Aquí falta más amarillo Sí, falta más amarillo Madre mía Todo se pega Madre mía Aquí se ve todo X amarilla Pues normal Es que tengo el F7 activado ¿Me ves? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Yo? Eh... Déjame comprobar una cosa, eh Yoga Con la tierra Sí, sí Que quiero mirar a ver si Me sale o no me sale Y me han quitado Tierra Eso se lo acabo de decir Al melón de él Que sí, ahora que sí Pero compruebe A ver, supuestamente yo Si filtro esto Ah, qué bien Verde Ninguna 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 Venga, hombre Me estás vacilando Oye, me compensa más sacar las... Una lima Mierda Me he perdido Sí, hombre Que pude sacar estas dos Yoga Estas dos semillas Que es del botania Ay, parece una lima Pero... A ver Por recurso... ¿Sabes? Sí Vale Ok Está bien saberlo ¿Me lo estás diciendo en serio? Sí, sí A ver Porque tengo que subir Para ahí arriba Y lo dice bien pegadito Al micro Para que lo escuche ¿Eh? Os disteis cuenta ¿Eh? Poco más No, es para que no me oyeras tú Y pega Mira, os voy a hacer la prueba Y para el caso ¿Qué les va a hacer a los carteles? ¿Eh? Así, ¿eh? Para que me quede bien clarito De que tengo que mirar los carteles Sí o sí A ver Aquí voy a guardar dos brotes de estos No, a ver Le voy a sacar estos Pues con esto Hay un bizcocho Voy a ver si Si cojo más ¿Más qué? Cierra Esa es mía Fuera Que esa es mía Estaba aquí, ¿eh? Sí Esa es mía Está tía Mira Tenemos seis barrels Bueno, esa de agua No sé por qué Tres para cada uno Ya está Ya está Ya está Ya está Ya Ah, mira Aquí no saltas Aquí sí Patatas Ah, patatas Venga Luego me he quedado sin comida Es que hay Que me lleva la culpa No Espera, que llamo al vecino Que le digo que Que tiene la culpa al vecino A ver Entonces aquí ponemos ¿Dónde está la flechita? Vamos a ver si podemos sacar la última Y así por lo menos Vimos como Eh Se sacan las Las semillas ¡Al azul! Bueno, yo necesitaba la amarilla O sea, no sé por qué me pongo tan contenta Será la última que me salga ¡Vamos conmí! ¡Yoga! ¿Qué? Vente Voy Te tengo un cartelillo Ahí voy, ¿eh? Bo T Bo T Bo T Bo 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 Uy 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 Y nada, lo dicho Lo de siempre Si os gusta, darle like Suscribiros y comentar Eso es muy importante, que comentéis Por si queréis que vaya por una dirección O vaya por otra Adiós Y lo de siempre Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta pronto